ah mira 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 esa es mi marca huevo, ves esas huellas, esas son las huellas que estoy buscando si, 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 ahí está mi marca esa piedra nueva generalmente uno encuentra el fósil destrozado busco, busco astillitas, las más chiquitas que pueda encontrar una vez que encuentre una astillita de hueso, sé que por ahí debe haber un hueso ¡F***, Madri! ¡F***, Madri! ¡F***, Madri! ¡Perdonamos entonces! ¡F***, Madri! 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 Y eso lo hace más complejo todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!